En este video les estaré trayendo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Toluca vs Atlético San Luis que corresponde a la jornada número 10 de la Liga MX Femenil 2024 así que en este momento les estaré mostrando los horarios para los países de México en este caso el centro que será transmitido a partir de las 5 de la tarde en el Pacífico será transmitido a las 4 de la tarde y en el Noroeste será transmitido a las 3 de la tarde y en el Este de Estados Unidos será transmitido a partir de las 6 de la tarde y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo y en exclusiva a través de Beats así que en este momento les estaré mostrando cuáles serán los siguientes partidos que estarán jugando estos dos equipos en la jornada número 11 donde el Toluca estará enfrentando al equipo de Pachuca mientras que el Atlético de San Luis estará enfrentando al Atlas así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima hasta luego, chao ¡Gracias por ver el video!